La abogada John Arqui Martínez denunció que al menos tres de los más de 20 presos políticos que representa ya tienen orden de libertad desde hace más de un mes, pero que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no acatan las disposiciones de los jueces, manteniendo en detención ilegal a los reos. Mira, hasta el momento yo tengo tres privados de libertad de manera ilegal. El Sistema Penitenciario Nacional está actuando en desacato con una ordenanza judicial de libertad a favor de Marvin Castellón, de José Rafael Sánchez Navarrete y de Jorge Eber Centeno Hernández. En el caso de José Rafael, desde el mes de octubre, al igual que don Marvin Castellón, tienen orden de libertad. No han dicho que saquemos contancias judiciales. La mamá de José Rafael tiene más de diez contancias judiciales de diferentes departamentos. Ha sido una situación bastante engorrosa. Hemos hecho recursos por detención ilegal y sin embargo el Sistema Penitenciario no los deja en libertad. Martínez explicó que recibieron comunicación del Ministerio de Gobernación, donde les informó que los tres reos serían liberados este mes de diciembre a través de un indulto, lo que considera una violación al debido proceso. La última comunicación que tenemos y que se nos dijo del Ministerio de Gobernación es que van a salir ahorita en diciembre con indultos, cuando sabemos de que ellos una vez que se les da la orden de libertad, ellos tienen máximo diez días para hacer trámites administrativos y dejarlos en libertad. Sin embargo, no ocurre. Entonces, una libertad, están detenidos ilegalmente de manera antojadiza por el Ministerio de Gobernación y hoy exigimos de igual manera la libertad de ellos de manera inmediata. Ahora, las autoridades penitenciarias tendrían que cumplir a lo inmediato estas órdenes de liberación, no esperar tanto tiempo ni pedir estos requisitos. Exacto, porque las órdenes no se discuten, las órdenes se acatan. En este caso es una ordenanza judicial que es una autoridad que envía un oficio donde da las explicaciones por qué es la orden de libertad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.